Día litúrgico, lunes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario, lectura tomada del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús, el nazareno, y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera, y cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. Reflexión. Hoy el ciego Bartimeo, Marcos 10, 46, nos provee toda una lección de fe, manifestada con franca sencillez ante Cristo. Cuantas veces nos iría bien repetir la misma esclavación de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es tan provechoso para nuestra alma sentirnos indigentes. El hecho es que lo somos, y que desgraciadamente, pocas veces lo reconocemos de verdad, y claro está, hacemos el ridículo. Así nos lo advierte Pablo. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, 7. A Bartimeo no le da vergüenza sentirse así. En no pocas ocasiones, la sociedad, la cultura de lo que es políticamente correcto, querrán hacernos callar. Con Bartimeo no lo consiguieron. Él no se arredró. A pesar de que le increpaban para que se callara, él gritaba mucho más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Qué maravilla! Da ganas de decir gracias, Bartimeo por este ejemplo. Y vale la pena hacerlo como él, porque Jesús escucha, y escucha siempre, por más jaleo que algunos organizen a nuestro alrededor. La confianza sencilla, sin miramientos, de Bartimeo. De Bartimeo desarma a Jesús, y le roba el corazón. Mandó que se lo trajeran, y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Delante de tanta fe, Jesús no se anda con rodeos, y Bartimeo tampoco. Señor, que vea, dicho y hecho, recupera la vista. Tu fe te ha salvado. Resulta que la fe, si es fuerte, defiende toda la casa. San Ambrosio, es decir, lo puede todo. Él lo es todo. Él nos lo da todo, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer ante él, sino darle una respuesta de fe? Y esta respuesta de fe, equivale a dejarse encontrar, por este Dios que, movido por su afecto de Padre, nos busca desde siempre. Dios no se nos impone, pero pasa frecuentemente muy cerca de nosotros. Aprendamos la lección de Bartimeo, y no lo dejemos pasar de largo.